¡Suscríbete al canal! Fueron alertados al kilómetro 195 de la ruta que de Chiquimula conduce hacia el municipio de Ipala, donde reportaban un ataque armado en contra de un mototaxi. Para médicos de bomberos voluntarios, al llegar a lo que es el lugar antes mencionado, indicaron que en un automóvil color azul traían a dos personas con múltiples heridas de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, por lo que al momento de evaluarlas pudieron constatar que una de ellas ya no contaba con signos vitales. Fue identificado como Carlos Augusto Carías Lemus, de 33 años de edad, el piloto del mototaxi, según la información de bomberos voluntarios. Mientras que el pasajero fue auxiliado por paramédicos de bomberos voluntarios y trasladado hacia la emergencia del Hospital Nacional, en donde fue identificado como Mario Rolando Salazar, de 35 años. Hasta el momento, vecinos de la comunidad de Los Cimientos han indicado que desconocen el motivo, si este fue un ataque directo en contra del piloto del mototaxi o se trató de un asalto. Pero la Policía Nacional Civil ya ha acordonado la escena, esto para iniciar con las investigaciones y así poder dar con los responsables de quienes realizaron este ataque armado en el kilómetro 191. Es importante resaltar esos detalles, es decir, el mototaxi sufre, el mototaxista sufre el ataque con arma de fuego, iba pasando una persona en el vehículo que aparece en pantalla, se percata lo sucedido y decide ayudar a estas personas heridas. Lamentablemente en el trayecto fallece el conductor del mototaxi y la otra persona permanece herida y ya fue trasladada hasta el hospital. La pregunta, ¿qué ha pasado ahora con el piloto de ese automóvil que decidió ayudar a las personas que habían sido afectadas? Bueno, hasta el momento la Policía Nacional Civil tiene acordonada la escena del crimen, el vehículo ha quedado dentro de la escena a espera de fiscales del Ministerio Público. Ya serán las autoridades quienes puedan realizar las diligencias respectivas y ellos sabrán qué medidas podrán tomar, ya que esta persona indicó que minutos antes pudo haber sido el ataque, ya que cuando él pasó por donde se encontraba el mototaxi, las dos personas se encontraban tiradas a un costado del mototaxi, fue ahí donde con otros vecinos intentaron auxiliarlos y los subieron al sillón de atrás, fue ahí donde falleció el señor Carlos Augusto Carías Lemus de 33 años. Gracias por esos detalles tras este ataque armado que se registraba en la ruta a San José Lara.